Apreciado estudiante, cordial saludo. Durante este periodo académico, la Consejería Académica de la UNAD tuvo la fortuna de acompañarte en el proceso de adaptación a nuestra modalidad de estudio. Ahora, queremos hacer un cierre del periodo académico y darte algunas pautas para que puedas continuar con tu formación académica en la UNAD los siguientes periodos. Vamos a hablar un poco sobre habilitaciones, generalidades del proceso de homologación, descuentos y convenios y matrículas del año 2020. Para empezar, ¿cómo debes revisar tus calificaciones? Bueno, deberás ingresar al campus de la universidad. Dirigirte al enlace de Registro y Control Académico. Entrar a Mis Cursos y Servicios Estudiantes. Y por último, consultar el Registro Académico Informativo. Allí podrás verificar tus cursos aprobados y reprobados de cada periodo académico que vas matriculando en la universidad. Ten en cuenta que entre esta semana y la otra, Registro y Control estará actualizando el sistema y las notas migrarán procesualmente. Por ello, es probable que aún no aparezcan todas. Mientras tanto, puedes ir revisando en cada uno de tus cursos en el enlace de calificaciones cuál fue la nota final que obtuviste. Ahora, en cuanto al proceso de habilitaciones, debes seguir estos pasos. Revisa tus calificaciones en cada curso. Si reprobaste alguno, revisa en cualquier guía si el curso es habilitable o no. Verifica que tu puntaje final esté entre 200 y 299 puntos para poder habilitar. Si tu puntaje es menor, deberás matricular nuevamente el curso en el siguiente periodo académico. Descarga el recibo y realiza el pago por 139 mil pesos por cada uno de los cursos que tengas que habilitar. Espera a que te carguen la habilitación en el campus y realiza la actividad correspondiente. Muy bien, vamos a seguir ahora estos pasos. Ingresa a los cursos que tienes matriculados. El enlace de calificaciones verifica que la calificación final sea superior a 300 puntos para poder aprobar el curso o entre 200 y 299 para habilitar. Si este es tu caso, dirígete al entorno de aprendizaje colaborativo. Descarga cualquier guía de actividades y revisa si el curso es habilitable o no. Esta información la podrás verificar en el encabezado de la guía de actividades. En este caso, el curso no es habilitable. Si está marcado donde señala el sí, podrás presentar la habilitación. El paso a seguir es dirigirte nuevamente al enlace de registro y control académico, mis cursos y servicios estudiantes. Y en la parte final de la página encontrarás un enlace de habilitaciones del periodo académico que estás cursando en este momento. Al ingresar allí, seleccionarás el curso que debes habilitar y descargarás el recibo de pago. Es importante que cuando hagas este proceso, tengas a la mano una impresora láser o descargues este recibo que te genera PDF, ya que una vez lo hayas abierto, no podrás generarlo nuevamente. El siguiente paso será estar pendiente de tu campus virtual entre el 20 y 26 de diciembre para el cargue de tu habilitación en este espacio del campus virtual. Luego, deberás realizar la actividad que te propongan en las fechas establecidas. Recuerda que si te pasas de esta fecha, la habilitación no será válida. Muy bien. Ahora, generalidades del proceso de homologación. Si eres estudiante SENA que tiene un convenio de homologación o si tienes un convenio de homologación externa, es importante que prestes atención a las siguientes indicaciones antes de realizar tu matrícula del siguiente periodo académico. Para empezar, deberás tener a mano la resolución de homologación y la malla curricular de tu programa académico. Para revisar la malla de tu programa académico, ingresa a la página de la universidad. Luego, entra en el botón de programas de pregrado y postgrado. Elige tu programa académico y dirígete al enlace de plan de estudios. Allí podrás descargar la malla curricular. Una vez cuentes con ella y con el acuerdo de homologación revisa tus cursos homologados y subrayalos en la malla curricular para que tengas claridad sobre los cursos que ya has aprobado y los que te homologan según la resolución que tengas. De esta manera, sabrás exactamente qué cursos debes matricular en el siguiente periodo académico revisando muy bien su código y nombre para que no cometas ningún error en el momento de realizar la matrícula. Ahora, hablemos sobre descuentos y convenios. Para ser efectivos los descuentos, deberás acercarte a Registro y Control y presentar el soporte correspondiente. Ten en cuenta que en el caso de convenios por afiliación, deberás presentar certificaciones con fecha vigente, ya que con fechas anteriores no te serán válidas. En el caso del certificado electoral, ten en cuenta que se recibirá el de las últimas elecciones del 27 de octubre del 2019. Si no estás seguro sobre los convenios que te generan descuento, revisa en la página de la universidad. Ingresa a tu programa de pregrado y en el panel izquierdo ingresa a costos y descuentos por convenio institucional. En la barra de búsqueda puedes filtrar la empresa en la que crees que puedes tener algún tipo de convenio. Revisa posteriormente cuál es el porcentaje que aplica para ti. Finalmente, para realizar tu proceso de matrícula del año 2020, puedes ingresar a la página de la universidad y hacer este proceso desde tu casa. Sin embargo, como explicamos anteriormente, si presentas algún tipo de descuento, es necesario que te acerques a la universidad. Ingresa a la página de la universidad y en el botón de matrículas da clic. Ahora ya eres un estudiante antiguo, por lo tanto, deberás ingresar en el botón azul. Diligencia los campos de documento y fecha de nacimiento. Espera a que a tu correo llegue un mensaje de registro y control en los que se te dan las indicaciones para continuar tu proceso de matrícula. Si este correo no llega inmediatamente, revisa en spam o en correos no deseados, ya que podría estar allí. Luego, da clic en el enlace de continuar el proceso de liquidación. selecciona los cursos que vas a matricular de acuerdo a la malla de estudios de tu programa académico. Inscribe cada uno de ellos, revisa que cumplas con el mínimo de créditos a matricular en el periodo académico y genera el recibo de pago. Cuando tengas este recibo, lo deberás imprimir en una impresora láser para que el banco pueda hacer efectivo este pago o también puedes hacerlo a través de la opción de pagar en línea. Esperamos que estas indicaciones sean útiles para tus siguientes procesos en la universidad. Un fraternal salud. Saludos. Saludos.